Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Hola, ¿qué tal? Les saluda Carlos Fernando Chamorro. Estamos en Confidencial Radio con el mejor periodismo investigativo de Confidencial y Esta Semana. Para informar, comentar, analizar las noticias, conocer también sus inquietudes, sus puntos de vista y seguir derrotando la censura oficial. Primero que todo, muchísimas gracias a decenas de centenares de radioescuchas y personas que han escuchado este programa, también el podcast en Spotify, que nos enviaron sus mensajes alentando este esfuerzo de comunicación. Está conmigo Elmer Rivas, productora audiovisual de Esta Semana y Esta Noche. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio. Gracias a quienes nos sintonizan, nos escuchan a través de Radio Corporación, Spotify y quienes nos ven también. Y nos escuchan a través de nuestra transmisión en Facebook Live de Confidencial. Les saluda Elmer Rivas y damos inicio a esta hora de informaciones, análisis, comentarios y entrevistas con los periodistas de Confidencial. Y esta semana, como decía Carlos Fernando, queremos agradecer a las personas que nos han escrito y que celebran este nuevo espacio de libertad de prensa en Nicaragua, que es Confidencial Radio. Un espacio para vencer la censura oficial, Carlos Fernando, para vencer la censura televisiva que ha sido impuesta contra los programas de televisión esta noche y esta semana que vos conducís y dirigís. Y nos escribió Elmer Martínez desde Denver, Colorado, en Estados Unidos, nos decía felicidades por la excelente labor y el trabajo que realizan, sigan adelante, que los necesitamos, siempre siendo la voz del pueblo. Benjamín Santamaría nos decía Carlos Fernando, como ciudadano nicaragüense, me siento identificado desde que inició su programa en televisión, gracias por ser valiente y no dejar que la libertad de expresión sea secuestrada a como está nuestro país por una dictadura criminal. Roberto nos dice felicidades al staff de Confidencial Radio, gracias por mantenerse firme y continuar por este medio informando la verdad al pueblo. Y Martín González nos dice, les deseo éxitos, no hay que perder la esperanza, ustedes hacen grande nuestra nación, bendiciones desde Los Ángeles, California. Nos pueden escribir a quienes nos escuchan en este momento a través de la vía de WhatsApp 8252-4383. Carlos Fernando. Vamos al grano con los comentarios de la noticia de hoy. Ayer cuatro aspirantes a la presidencia de la República de la oposición suscribieron un acuerdo promovido por Agamo Democracia, Medardo Mairena, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Miguel Mora. Y coinciden en cuatro cosas fundamentales. Primero, decidir si participa o no la oposición en elecciones en dependencia del cumplimiento de lo que llaman las condiciones habilitantes, que no es otra cosa que la liberación de los presos políticos, la suspensión del Estado policial, el restablecimiento de las libertades y la reforma electoral. En segundo lugar, someterse a un proceso de selección democrática para escoger al candidato de la oposición, un candidato único al que estos cuatro aspirantes apoyarían sin reserva. En tercer lugar, replicar ese método para los candidatos a diputados. Y por último, hacen un llamado a la unidad opositora de los distintos bloques en que está dividida hoy la oposición. Hay tres preguntas pendientes en relación a este acuerdo. Primero, ¿qué pasa con los otros cuatro precandidatos? Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, George Enríquez y Luis Fley suscribirán a este acuerdo para cerrar la brecha e impedir que se pueda producir una división, al menos desde la óptica de los candidatos. Y segundo, la escogencia de los diputados. ¿Cómo se van a escoger los 90 candidatos a diputados de la oposición? ¿Habrá un método democrático o se va a imponer la tradición en que un partido, porque tiene una personería jurídica, se receta la tajada de una cuota de 25 candidatos? Cuando hay muchísimos líderes que han surgido desde las protestas de abril y que aspiran también a incidir en este proceso de cambio en el país, que va más allá del presidente de la república. Se necesita cambiar totalmente la constitución. Y a propósito de este desafío que está planteado a los otros aspirantes presidenciales y también a los partidos y movimientos de oposición, hoy se publica en confidencial completa la columna de Amaya Coppens, dirigente estudiantil, excarcelada política, que se titula No podemos callar en nombre de la unidad. Y ha sido un planteamiento crítico, una demanda de mayor beligerancia al sector privado y también una demanda a los aspirantes de la oposición a que tengan empatía, dice, con el sufrimiento de la población, de los perseguidos, de los reprimidos, que están demandando precisamente que se restituyan plenamente las libertades para poder incorporarse a un proceso político. Los invito a leer a Amaya Coppens en confidencial.com.ni. Ayer miércoles de ceniza, los obispos emitieron un mensaje pastoral demandando o reiterando su exigencia de que se haga en Nicaragua una reforma electoral para ir a elecciones libres. Los obispos abogan porque no haya confrontación. El problema es que la confrontación está siendo impuesta desde la dictadura, desde el poder. Como dice Erika, la directora para América Latina de Amnistía Internacional, en Nicaragua no hay dos bandos. En Nicaragua hay un monopolio del ejercicio de la violencia que lo tiene el gobierno y eso es lo que realmente está imponiendo este clima de confrontación. Sobre todos estos temas vamos a hablar más adelante con los periodistas de confidencial, con Arlen Cerda, nuestra editora general, Pedro Molina, el caricaturista de confidencial, Yader Luna y Elmer Rivas, que se encuentra acá en el estudio de Radio Corporación. Así es, Carlos Fernando, les recuerdo que pueden enviarnos sus comentarios a la línea de WhatsApp 8252-4383, 8252-4383. La otra noticia del día de ayer, que no pasa desapercibida porque incluso ha tenido mucha resonancia internacional, es la aprobación en la Asamblea Nacional de una especie de ministerio o secretaría nacional de los asuntos del espacio ultraterrestre, la luna y otros cuerpos celestes, que fue ordenada por Daniel Ortega y aprobada por la Asamblea Nacional. Mucha gente se pregunta si esto es una burla al país o simplemente es una expresión del Estado, de gobierno que hay en Nicaragua, de la degradación de la Asamblea Nacional, en la que la dictadura y el Parlamento están legislando sobre un ministerio de los asuntos ultraterrestres. Para hablar de este y los otros temas que mencionaba Carlos Fernando, vamos a conversar con los periodistas de confidencial, con Arlen Cerda, editora general de confidencial, Pedro Javier Molina, caricaturista de confidencial, y nuestro periodista y reportero Yader Luna, que se encuentran en este momento en línea con nosotros. Buen día Arlen, Yader y Pedro Molina. Buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días Elmer, buenos días. ¿El resto? Buenos días. La redacción de confidencial está ocupada por la policía, está ilegalmente confiscada, pero aquí están los periodistas de confidencial, aquí está nuestra redacción comentando las noticias, investigando y compartiendo con toda nuestra audiencia las noticias. Arlen, hay una noticia de la que no se habla, pero de alguna manera está en el ambiente. La pregunta es, ¿dónde está el presidente Daniel Ortega? ¿Cuántos días de ausencia lleva ya nuevamente en este otro ciclo de la gestión pública? ¿Y a qué se dedica hoy Daniel Ortega? El presidente Ortega tiene hoy 38 días ausente, está igualando su último récord de ausencia en días consecutivos, que lo había completado en julio del 2020. No es la primera vez que él tiene largos periodos de ausencia, realmente en los dos últimos años se ha hecho más frecuente que se pierda por largos periodos. Para el tiempo del inicio de la pandemia, entre marzo y abril de 2020, llegó a estar 34 días sin aparecer en ningún acto, ni ninguna actividad pública, ni siquiera desde la Secretaría del Carmen, donde despacha. En julio del año pasado ya había completado 38 días, y ahora está cumpliendo hoy 38 días también. Y la única actividad que está próxima es el aniversario de Sandino, el 21 de febrero, pero Rosario Murillo todavía no ha dicho si va a haber algún acto oficial y si Daniel Ortega va a aparecer en ese acto. O sea, no está programado la reaparición de Ortega todavía en un acto oficial. Podría prolongarse su ausencia. Hay un gobernante ausente y hay, por otro lado, una vicepresidente omnipresente que está todos los días en los medios oficiales y que prácticamente monopoliza la comunicación oficial del gobierno. Así es. En cualquier país normal, en cualquier país democrático, Carlos Fernando, la ausencia de un presidente o más bien un verdadero estadista no podría ausentarse como se ha normalizado aquí en el país. Acá gobiernan dos personas ausentes y alguien que desde los micrófonos de los medios oficiales vocifera y gobierna el país vía telefónica. Yo creo que no gobiernan, Elmer. Creo que ordenan y mandan, pero no gobiernan. En Nicaragua lo que hay es un desgobierno. No hay políticas que estén concebidas para pensar en la población, en el Estado. No puede llamarse gobierno un Estado policial que persigue a los ciudadanos, que los encarcela, que los mantiene casa por cárcel y que únicamente impone sus órdenes a partir de la represión. Vamos con Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Pedro, la creación de una secretaría nacional de una especie de ministerio para el espacio ultraterrestre. ¿Cómo la leemos los nicaragüenses? Esto es un asunto, vos que sos caricaturista, ¿es un asunto de humor o es algo serio? ¿Es parte de... ¿Debe causarnos risa o de causarnos dolor? ¿Cómo lo ves, Pedro? Bueno, pues, hola, Carlos. Yo creo que debe causarnos indignación. Pero para empezar, ¿verdad? Esta es una locura total. Pero desgraciadamente, apenas una de las tantas a las que ya nos tiene acostumbrado la pareja dictadora. Digo, no es que todos los pueblos no podamos aspirar a metas más allá de nuestras limitaciones. Pero si existe una cosa llamada realidad, justamente para que, juzgándola, podamos definir nuestras prioridades. Ahora, ¿cuáles son las prioridades de este régimen? Con algo como esto. No es el lanzamiento de Nicaragua como potencia espacial. Es distraer a la opinión pública, nacional e internacional de las otras barbaridades que han estado aprobando en su asamblea, como la ley Mordaza y la ley Putin. Es decir, quieren generar, con payasadas como esta, que las notas que se publiquen sobre Nicaragua y medios internacionales busquen más al humor y a la extravagancia que a la seriedad y la dureza de la masacre y los abusos de derechos humanos en Nicaragua. Ahora, los partidarios del régimen a quienes el gobierno les ha ofrecido antes varios megaproyectos, el canal interoceánico, que fue una gran fraude, una gran farsa que nunca se llevó a cabo, el NICASAT, el satélite chino, que tampoco se puso en el espacio, la hidroeléctrica de Tumarín, que tampoco se construyó nunca, y la refinería, el supremo sueño de Bolívar, que se construiría con la ayuda venezolana. Estoy mencionando solamente cuatro de los megaproyectos fallidos que son parte de las promesas incumplidas del régimen de Ortega. Mi pregunta es, ¿los partidarios del gobierno estarán esperando acaso que se construya alguna especie de, no sé, entidad para regular el espacio ultraterrestre, un ministerio o que se nombre a un ministro? ¿A quién van a nombrar de ministro del espacio ultraterrestre de la Luna y de los Cuerpos Celestes? Mira, con tantos funcionarios que tienen el régimen que viven en la Luna, la competencia va a estar reñida. La mera verdad es que es algo inverosímil y haciendo conexión con lo que contaba de los satélites, hay que recordar que no solo prometieron que iban a poner un satélite, prometieron que iban a poner hasta dos satélites y hay que recordarle a la gente también que supuestamente el tal satélite Nikasat iba a estar en órbita para el 2016 y que para el 2017 ya íbamos a tener no uno, sino dos satélites pinoleros o más bien dicho pinochinos porque se supone que la iban a hacer con plata china orbitando la Tierra y dónde están pues no existen y entonces y para esos fanáticos oficialistas también esos que mencionas que dicen no es que abril 2018 vino a fregar todos estos proyectos mentira eso se supone que tenían que estar orbitando la Tierra desde 2017 mucho antes de abril de 2018 entonces no tiene ningún sentido regresemos a la Tierra después de este recorrido por el espacio ultraterrestre ayer entrevistamos en esta noche a la directora de Amnistía Internacional para América Latina sobre un informe que detalla lo que describen como las tres tácticas represivas del régimen entre ellas las detenciones arbitrarias la aplicación de las nuevas leyes represivas y una última táctica que describen como la muerte civil es prácticamente el estado en que se encuentran muchos excarcelados muchas personas que han regresado del exilio e incluso algunos dirigentes de la oposición ya vos cubriste la presentación de este informe de Amnistía Internacional que dimensión tiene esta situación de la muerte civil de la que están hablando que tal Carlos Fernando pues básicamente este es el tercer informe de Amnistía Internacional sobre Nicaragua ellos presentaron un primer informe en digamos en mayo del 2018 que era disparar a matar donde la estrategia de represión de la protesta en Nicaragua también basado en un trabajo de confidencial en gran parte luego en octubre de ese mismo año presentaron sembrando el terror de la letalidad a la persecución en Nicaragua y este tercer informe presentado recientemente que es el silencio a cualquier costo lo que evidencia son las prácticas del estado para profundizar la represión en Nicaragua es decir casi tres años después la represión sigue y como mencionaba pues son tres tácticas y una de ellas es la muerte civil la muerte civil es la persecución de los excarcelados y sus familiares a los que se les impide ejercer sus actividades cotidianas como trabajar estudiar son personas que no han podido volver digamos a esta disque normalidad que el gobierno trata de vender y sin embargo algunas personas alegan que Nicaragua está en una situación de normalidad partidarios del régimen y otros que están buscando pues simplemente la sobrevivencia la actividad comercial Elika Guevara decía sin embargo en Nicaragua hay un estado de violencia y no hay dos bandos no es que aquí están enfrentados dos grupos en una guerra civil la violencia está monopolizada por el gobierno la pregunta es los nicaragüenses aceptan esa normalización de la violencia la comunidad internacional reconoce esta realidad o le parece normal el estado policial y la violencia que hay en Nicaragua bueno lo que dice el informe de amnistía es que básicamente el monopolio de la violencia lo ejerce el gobierno y no ha habido ni nunca hay dos bandos la violencia ha sido ejercida contra el gobierno para reprimir la protesta y lo que ha hecho es perfeccionar su aparato represivo para aparentar una normalidad pero la encarcelación y el acoso selectivo contra los opositores continúa y eso yo creo que los organismos internacionales evidentemente lo conocen porque otros informes además de amnistía como la CIDH y la misma Naciones Unidas saben lo que está pasando en Nicaragua la próxima semana se lleva a cabo una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ahí básicamente se va a debatir el otorgamiento de una extensión del mandato para la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet que tendría la facultad de demandarle al gobierno de Nicaragua su presencia en el país la comunidad internacional está demandando que regrese al país la CIDH y la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU que fueron expulsadas por el gobierno de Ortega para poder documentar validar y brindar una mínima garantía de observación sobre la crisis de derechos humanos que hay en el país y por otro lado para crear condiciones también para el retorno de los exiliados y como decía Amnistía Internacional toda esta situación se agrava en Nicaragua en el contexto de la pandemia de la COVID-19 Arden la noticia que publica hoy Confidencial dice contratos COVID-19 del Ministerio de Salud no incluyen equipos de protección para maestros y estudiantes más de 470 mil dólares que se han destinado para diferentes compras particularmente para lampazos y escobas y jabones para lavar trastos pero los docentes dicen no nos dan ni una mascarilla sin embargo el año escolar se ha reanudado de manera presencial estamos viendo también esta situación en las universidades que dicen los médicos que dicen los propios maestros y los padres de familia sobre los riesgos de que se extienda el rebrote de la COVID-19 que ya está ocurriendo en el país Así es Carlos Fernando hoy en Confidencial publicamos un análisis sobre 5 contratos del Ministerio de Educación realizados en noviembre del 2020 que hablan sobre 470 mil dólares en compras de como mencionaba escobas lampazos jabón para lavar trastes ni siquiera para lavar manos y solamente dos de esos contratos con cantidades muy bajas son para cloro y para jabón de manos los profesores la comunidad educativa lo que reclaman es que están desprotegidos ante el contagio de la COVID-19 que no tienen el Ministerio no les ha dado ni una sola mascarilla para protegerse en las escuelas a los niños les toca en la frente con las manos para tantear si tienen temperatura porque no hay termómetros tampoco y se ha visto en las escuelas en recorridos que hemos hecho en Confidencial que no hay distanciamiento físico porque las escuelas también están bastante llenas en la aula hay entre 35 y 40 estudiantes e incluso en la UNAM Managua hay hasta 60 estudiantes por aula en otros recorridos que hemos realizado en el equipo de Confidencial en la UNAM Managua y en escuelas de la capital ¿Qué dicen los expertos de los médicos independientes sobre la dimensión que tiene el rebrote de la COVID-19 hoy en el país? El reporte oficial del Ministerio de Salud el día martes insiste en que básicamente no hay COVID-19 en Nicaragua hay una persona que fallece semanalmente ¿Qué dicen los reportes independientes? Los médicos siguen llamando a la población a tomar las medidas de prevención a no bajar la guardia que la pandemia no ha pasado e incluso una vez que la vacuna llegue a Nicaragua de la que tenemos poca información sobre el plan que pueda poner en marcha el gobierno las medidas de prevención se tienen que seguir manteniendo el gobierno sigue minimizando la pandemia evidentemente como mencionas durante 19 semanas consecutivas desde el 13 de octubre del 2020 el MinSA reporta un solo muerto por semana mientras en los hospitales se sabe de 3, 4 casos al día bajaron los contagios los contagios y las muertes a finales del trimestre del año pasado pero desde diciembre se ha visto nuevamente que los contagios y los fallecidos de esta pandemia están incrementando y que en las calles la gente no está tomando las medidas de prevención que los especialistas recomiendan volvamos con Pedro Molina Pedro estoy viendo tu caricatura en la pantalla de Confidencial dice los príncipes cantores del Carmen de donde nace ese 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 mensaje de donde nace tu inspiración como caricaturista ya bueno mira con la caricatura de hoy viene de que estuve leyendo como la dictadora Murillo y todo el aparato oficialista está promoviendo en plena pandemia sin cuidado médico adecuado sin vacunas sin asco actividades de posible asistencia masiva amenizadas por sus hijos artistas pobre Gustavo Leitón eso le pasa por no llamarse Gustavo Ortega Murillo pero bueno me parece un abuso más de la dictadura que ve el poder como una plataforma de promoción y enriquecimiento familiar o sea la vanidad los pierde ahora sobre la caricatura estaba recordando una parodia de esta fórmula de coro infantiles que en algún tiempo fue popular en el mundo la parodia que hicieron Les Luthiers de quienes soy muy fan llamada los niños cantores del Tirol le pusieron ellos véanlo antes de que crezcan decía y se me ocurrió lo de los príncipes cantores del Carmen verdad dando la nota de muerte que es por la que ellos y sus padres serán recordados de Nicaragua por dar la mala nota la mala nota Elmer Bueno tenemos mensajes también para Pedro Molina dicen saludos a Confidencial saludos a Pedro Molina titán de la caricatura nacional saludos desde saludos nos escribe también Bayron Estrada saludos al programa de Confidencial gracias al equipo y a Carlos Fernando por la lucha ardua del periodismo saludos también a Valentín Rivera que nos escucha a través de Radio Corporación esto ha sido Carlos Fernando el periodismo de Confidencial la cobertura de Confidencial de esta semana esta y muchas otras noticias y queremos invitarlos a que si desean recibir todos los días información verificada como estas con las alertas noticiosas de Confidencial que se suscriban de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 85771820 lo único que tienen que hacer es registrar este número del 85771820 entre sus contactos y nos envían un mensaje con la palabra suscribirme a través de whatsapp y de inmediato quedarán suscritos para recibir nuestras alertas gracias a los colegas Arden Cerda Pedro Javier Molina Yadel Luna por sus comentarios esta mañana en la tertulia del periodismo de Confidencial ahora continuamos con una entrevista con Luis Play bienvenido Luis a Confidencial Radio estás con nosotros muchas gracias Carlos Fernando por la invitación aquí estamos a la orden este domingo el partido Fuerza Democrática Nicaragüense FDN te nominó como adquirante a la presidencia en una competencia interna primero en la coalición nacional que condiciones tienes hoy y ese movimiento político de hacer campaña de aspirar a representar a los ciudadanos hay libertad de reunión de movilización para vos como precandidato y para los activistas del FDL en distintas partes del país bueno la situación quedó demostrado el mismo el día el evento que la policía nos descomisó las gorras camisetas unas mascarillas que iban a ser distribuidas entre los presentes eso nos demuestra que no existen condiciones para desarrollar el activismo político y tal como está previsto en la constitución de la república pero vamos a seguir adelante la actividad se desarrolló me nominaron a mí como el candidato para participar en la constitución y las deseas de la situación hay que seguir para adelante no podemos permitir que la amenaza las todas las dictaduras nos detenga y nos seguir adelante es un reto doble podemos decir porque estamos en un país que controlado por una dictadura que todo lo que identifica como oposición a su gobierno trata de reducirlo a la mínima expresión e impedirle que se desenvuelva normalmente pero vamos a ir para adelante yo fui dominado para la candidatura a FDN vamos a participar en las primarias que están previstas dentro de la coalición nacional y ese es el reto que tenemos y la gente en el campo la fase social de la contra en los años 80 totalmente están repaldando mi candidatura porque creen que soy una persona tengo historia de lucha honrado creíble confiable honesto que son cualidades que deben tener los candidatos esto está comenzando pues hay tiempo y y la hay serias dificultades pues para el desenvolvimiento Luis que está ocurriendo en los municipios hablaste de lo que es del acoso policial este domingo en Managua cuando se llevó a cabo esta reunión del FDN pero bueno como ha dicho las bases políticas principales de este movimiento están en la zona norte central del país en lo que se conoció como el corredor de la contra pero el FDN no está solo en esa zona hay una competencia política con otras fuerzas entre ellos Ciudadanos por la Libertad el movimiento campesino el propio PLC y el frente sandinista que tiene el FDN a diferencia de estas otras organizaciones que están compitiendo por influencia política y por sus ofertas en en estos municipios del corredor de la contra no bueno nosotros tenemos una historia de 40 años de lucha no nacimos recientemente no somos nacidos en un escritorio como nacieron estos otros partidos nosotros nacimos de una causa una causa justa legítima necesaria que fue la lucha por la democratización de Nicaragua en los años 80 y lo logramos pues cuando creamos las condiciones para que doña Violeta su mamá pues llegara al poder queremos decir que los campesinos de la contra prepararon el terreno las condiciones con un costo elevadísimo pero bueno valió la pena logramos la democracia y la libertad el 25 de febrero del 90 y hay 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 un arraigo de la población de respaldo a la contra a los campesinos que lucharon en aquella época como la única alternativa que había para traer el cambio a Nicaragua así que te digo que el apoyo que tienen estas organizaciones es mínimo inclusive pues había hablado con ellos y todos van a respaldar a la coalición nacional de la cual somos parte y donde vaya la fuerza donde vaya el núcleo mayor allí va a ir la gente va a respaldar a la coalición nacional debo decirte que la población campesina está clara que estas elecciones son trascendentales para la vida de la nación y para los ciudadanos estas elecciones son más importantes que las de 1990 porque ahora no hay una fuerza coercitiva que obligue al frente sandinista al dictador ortega a que hayan elecciones limpias y transparentes recuerda la historia tú fuiste parte de la historia y sabes muy bien de lo que estamos hablando y entonces ahora daniel ortega prácticamente está a sus anchas solo la presión internacional diplomática internacional de la oea la unión europea los estados americanos son los que están presionando porque aquí en nicaragua ya llegó un extremo de que en los fusiles son los que están imponiendo el terror y la gente no quiere exponerse a ser llevado a la cárcel si anda con suerte y levantarle una acusación falsa y te llevan a la cárcel y todo el sistema está a favor de daniel ortega entonces estas elecciones son trascendentales como se puede organizar la población rural o esa base campesina de productores de comerciantes del interior del país por ejemplo si ustedes los líderes de este movimiento y de otros de las otras organizaciones no pueden organizar ni siquiera una reunión o recorrer esa zona puedes ir a Huigui Lí puedes ir a la Cruz de Río Grande puedes ir a San Juan de Río Coco puedes ir a Mulucucú a organizar un encuentro o un mitín con los partidarios todos los reportes que se están publicando indican que la policía inmediatamente los disuelve si acaso no lleva a cabo detenciones de los líderes desde la Guinea hasta Ginoteca pasando por Matagalpa y todo el norte del país mira Fernando yo estuve hace tres semanas en Guazlala y las reuniones se están haciendo clandestinas prácticamente hice también otra vez en Santo Domingo de Chontales que la policía se dio cuenta y llegó a investigar lo de la reunión que había dado la gente está actuando de una manera clandestina haciendo las reuniones pareciera que no se está trabajando pero está funcionando yo te digo que hice esto recibí invitación que los visitara y lo hice pero claro tenés que tomar todas las medidas de precaución viajar en bus en transporte público y ocurrir el riesgo pero vale la pena la gente está entusiasmada no puede no puedo utilizar mi vehículo porque ya me han detenido me han regresado y entonces pues uno tiene que como decimos los nicaragüenses ideárselas para organizarnos porque es la base de terminantes tenemos que hacer dos cosas la unidad y la organización que son tiempos difíciles sabemos que el dictador no quiere abandonar el poder que no quiere permitir que hayan elecciones limpias libres y transparentes porque va a ser barrido y va a pasar al basurero de la historia pero por eso crea crea esta situación de hostigamiento de amenaza de para impedir que nos organicemos pero eso tenemos de evadirlo y continuar para adelante venciendo el temor que es lo que nos están sembrando y que en muchas ocasiones está haciendo efecto hay que romper el temor hay que romper el miedo hay que seguir para adelante hay que correr riesgo hay que sumir riesgo para alcanzar la victoria los productores en las zonas rurales en esos territorios que están describiendo algunos de los cuales tienen algunas raíces en la lucha de la contra o en otro tipo de movimiento tienen hoy una identidad política es una identidad política definida es sin partido es una identidad liberal azul y blanco como se puede definir como se identifica esa población rural a la cual también el gobierno les está ofreciendo prebendas es decir el régimen tiene proyectos como el bono tecnológico y tiene diferente tipo de políticas para apoyar y favorecer a estos sectores que le ofrece la oposición el gobierno en la población rural campesina es anti anti sandinista recibió tanto atropello que 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 la población no ha votado por ellos principalmente la población campesina y es el resultado que ya se desencantaron de las cúpulas partidarias la gente es en primer lugar es antisandinista quiere deshacerse de la dictadura de Daniel Ortega y se va a ir donde vaya el grueso la gente no está siguiendo banderas políticas en este momento la gente quiere apoyar, respaldar al grupo que tenga mayor fuerza y los grupos que se queden haciéndole juego al sandinismo simplemente van a desaparecer porque no van a tener respaldo de la población principalmente del campesino que es el más podemos decir más participativo en las elecciones que se han dado la situación de la represión, las ejecuciones extrajudiciales que se han llevado a cabo que no han cesado en las zonas rurales, cuál es la situación actual, por ejemplo el caso de la familia Montenegro que ha sido perseguida y varios de sus miembros han sido asesinados o encarcelados están iniciando ahora un nuevo juicio político contra Dorling Montenegro cuál es el origen de esta saña, de esta persecución contra la familia Montenegro bueno, usted sabe que la familia Montenegro fueron unos miembros de la contra en los años 80 se desarmaron, se dedicaron a hacer producir sus fincas que habían quedado abandonadas y tenían un liderazgo en su municipio allá en la zona de Santa Teresa de Quilambé y pues como el sandinismo elimina a los que tienen mayor liderazgo a los que ejercen mayor influencia sobre la población los va eliminando eso no es desde ahora pasó desde los años 80 que eliminando a los líderes más importantes y así pasó y la familia Montenegro una familia bien reconocida destacada muy trabajadores y los han ido eliminando por sus posiciones políticas que no no son duales son claros son definidos y realmente dicen lo que sienten y eso han pagado un costo elevadísimo ellos participaban y y dedicaban tiempo a la lucha por la democratización de Nicaragua y en contra de la dictadura de Daniel Ortega y eso no se lo perdonaron eso no se lo perdonaron cuando ellos participaron en la rebelión recién pasada de abril y estuvieron al frente de ciertos de varios tranques por decirlo así en la zona de Ginoteca y eso después como decimos vulgarmente el régimen les pasó la cuenta matándolo uno por uno hasta en el territorio hondureño los fueron a cazar porque el brazo largo de la revolución sandinita todavía existe estamos conversando con Luis Flei del movimiento fuerza democrática nicaragüense que también integra la coalición nacional les invitamos a enviar sus comentarios y preguntas a la línea de whatsapp 8252 4383 8252 4383 Luis Ayer cuatro aspirantes a la presidencia Medardo Mairela Juan Sebastián Chamorro Félix Maradiaga Félix Maradiaga y Miguel Mora suscribieron un acuerdo con Hagamos Democracia en el que se comprometen a una serie de mecanismos para la selección del candidato único de la oposición y la selección de candidatos a diputados dijeron que este es un acuerdo que está abierto para que lo suscriban y lo apoyen otros precandidatos ¿cuál es tu posición como precandidato del FDL? ¿has sido invitado a suscribirlo? ¿estás de acuerdo con los términos de esta propuesta? Desde luego que si yo hablé con Luciano García que es que promovió eso cuando hubo un encuentro de la de los diáspora costarricense con estos dirigentes que firmaron el 3 de febrero yo todavía no había sido electo como el candidato de FDN para participar en las primarias hablé con Chanito pero lo llamé a un teléfono que tiene número nicaragüense y realmente él miró miró mis mensajes hasta ayer me llamó y yo le dije nosotros queremos sumarnos a este acuerdo a esta decisión que ustedes tomaron y entonces nosotros respaldamos estamos de acuerdo y vamos a firmar el documento este documento la comisión de buena voluntad que integra don Fabio Gadea y don Carlos Turmes le van a dar continuidad en los próximos días yo voy a reunirme con ellos para firmar este documento y porque estamos totalmente de acuerdo no podemos estarle exigiendo democracia a la dictadura si nosotros internamente no la aplicamos y entonces estamos de acuerdo y voy a firmar porque es importante que haya un solo candidato y los que pierdan pues respalden al ganador y viceversa además que esto no debe ser solamente pensando en las presidenciales supongamos que no tengamos que ir a las elecciones porque no hay condiciones entonces ya habremos sacado un líder único que represente a la oposición nicaragüense esto tiene que ir en dos direcciones una en buscar un candidato para las presidenciales si hay condiciones y otro si no lo hay pues ya tenemos un líder que representa a la oposición unida en Nicaragua mientras tanto como va la coalición nacional a seleccionar a su candidato único hay tres postulaciones en este momento la de George Enrique de Yatama la de Félix Maradiaga de la unidad nacional que prácticamente está siendo ratificado por esa organización y la del FDL a tu persona ¿cuándo va la coalición a realizar esa competencia interna? Bueno está previsto que el 30 de marzo es el último día para que las organizaciones que forman parte de la coalición nacional presenten a sus candidatos salidos de un proceso interno luego habrán 60 días de una campaña de debate intercambio asambleas para proyectar a los candidatos y que la población los conozca identifique quién es el que mejor le parece que puede ser el candidato de su gusto y para finales de mayo está previsto que ya va a haber un proceso de selección del candidato y se va a definir por medio de encuestas por medio de primaria quién es la persona que tiene mayor aceptación de la población se está haciendo de una manera lo más transparentemente posible y lo más democráticamente posible y pues aunque nosotros como este tenemos nuestras dudas porque las encuestas no no llegan al campo no reflejan la realidad muchas encuestas la gente le aplica el juegüencia al encuestador y entonces eso tenemos desmoles pero esperamos que pueden haber dos o tres empresas encuestadoras para hacer que sea un trabajo cruzado y entonces de esa manera sea más confiable los resultados de las encuestas gracias a Luis Fley por su comparecencia esta mañana en Confidencial Radio precandidato de Fuerza Democrática nicaragüense gracias a toda nuestra audiencia que ha estado acompañando esta transmisión gracias Luis a ustedes por invitarme saludos estamos llegando al cierre de la edición especial de Confidencial Radio gracias a todos los que nos han escuchado a través de Spotify Radio Corporación y Facebook Live en Confidencial saludos y mucha fortaleza gracias por mantenernos informados bendiciones desde España nos dice Rafael Cepeda Jorge Tercero Guevara los felicito por esta iniciativa de llevar el periodismo de calidad hasta los rincones donde solo la radio puede penetrar a los sectores del campo saludo y siempre adelante les recuerdo que si desean suscribirse a las alertas noticiosas de Confidencial pueden hacerlo a la línea de WhatsApp 85771820 85771820 lo único que tienen que hacer es registrar ese contacto en su teléfono y enviarnos un mensaje con la palabra suscribirme y de inmediato quedarán suscritos a las alertas noticiosas verificadas y de calidad de Confidencial gracias a toda nuestra audiencia estaremos de regreso en unos minutos en el noticiero 12 en punto en Confidencial Radio a las 12.30 con el reporte de las noticias y este domingo los esperamos en el programa esta semana que se transmite en Facebook y en el canal de YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter siempre en la dirección Confidencial Pleca Baja Confidencial Raya Baja al NIN y en mi cuenta personal arroba cfh nos vemos siempre el próximo jueves aquí en Confidencial Radio en Radio Corporación esto fue Confidencial Radio de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana escuchen nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo y CC por Antarctica Films Argentina